Mi nombre es Ana Alonso Serrano, soy doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Realicé mi doctorado en el Instituto de Física Fundamental del CSIC con una tesis en cosmología cuántica titulada Correlaciones en espaciotiempos cuánticos, falsabilidad del multiverso. Ahora empiezo un contrato en la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, para continuar mi investigación en temas como agujeros negros, estructura del espacio-tiempo o modelos cosmológicos. Estoy muy interesada en los fundamentos de la física y su relación con otras formas de conocimiento, lo que me ha llevado a organizar durante varios años un ciclo de seminarios interdisciplinares entre físicos y filósofos denominado filocosmología. He organizado y participado en jornadas de teatro científico divulgativo, actúo en un grupo de teatro científico y he colaborado en la escritura de una obra teatral. También realizo talleres de ciencia con niños, tanto a través de extraescolares como de eventos de ocio. La parte de la física que más me interesa es la física teórica, en particular la gravedad y la cosmología cuántica. En esta rama de la física lo que intentamos es comprender cómo funciona el universo a gran escala, cuál es su estructura o incluso si existen universos más allá del nuestro. Esto, aunque pueda parecer extraño de primeras, está estrechamente relacionado con los fenómenos cuánticos, ya que siempre asumimos que estos fenómenos funcionan a pequeñas escalas, pero también pueden ser relevantes para energías muy altas. Las zonas de altas energías están relacionadas con una gran curvatura del espacio-tiempo y nuestra teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad general de Einstein, precisamente nos dice que no sabe qué decir en esas regiones, no sabe qué pasa. Por lo tanto, lo que buscamos es ampliar la teoría. Esto no significa que nuestra teoría esté mal, ya que ésta se ha comprobado a otras escalas, sino que necesitamos modificarla a esas escalas y eso es a lo que nos dedicamos. Para ello necesitamos también hacer predicciones observacionales que lo que nos permitan es falsar nuestra teoría. Por lo tanto, es muy importante combinar la parte teórica con la parte observacional. Al trabajar en algo tan teórico siempre surge la cuestión de qué aportaciones podemos hacer a la sociedad o qué interés tiene a lo que nos dedicamos. En primer lugar, yo creo que la física teórica es muy interesante como adquisición de conocimiento desde un punto de vista puramente intelectual, ya que nos planteamos cuestiones que siempre han suscitado un interés muy general y que además se han abordado desde distintas áreas del conocimiento. Y por otro lado, creo que estas investigaciones pueden ser muy relevantes para el desarrollo tecnológico del futuro. Un claro ejemplo serían los GPS, que ahora mismo todos llevamos en los teléfonos móviles y utilizamos diariamente, y que si no tuviesen las correcciones debidas a la relatividad general, no tendrían la precisión que tienen. De hecho, la precisión que tendrían sería malísima. Y otro ejemplo serían los láser, que tienen una utilización clara en medicina y se basan en un efecto de la mecánica cuántica. También, por otro lado, creo que es importante destacar los subproductos que se deben a la propia tecnología necesaria para desarrollar las investigaciones. En este sentido, por ejemplo, el desarrollo de la web se debió al CERN, ya que intentaron desarrollar un sistema por el cual pudieran comunicarse los científicos de diversos lugares del mundo y con eso nació justo la web. El panorama de la mujer investigadora en España actualmente no es muy alentador, por un motivo doble. Por un lado, el futuro de la investigación en España es muy preocupante, tanto para jóvenes como para no tan jóvenes, independientemente de su sexo. Esto no es debido solamente a la crisis, sino también a una mala inversión que se ha hecho en este campo y al funcionamiento del propio sistema, que hace que muchos investigadores estén abocados a vivir en el exilio o a abandonar su trabajo e investigaciones a los que han dedicado tantos años. Y, por otro lado, centrándonos ya en el tema de la mujer, existe un machismo estructural muy fuerte en el mundo científico que, en gran medida, es reflejo del machismo que existe en la sociedad, pero con el agravante de que es una profesión que ha sido tradicionalmente de hombres. Esto yo creo que se debe a estereotipos que asumimos desde pequeños y que hace falta diseñar una política de igualdad fuerte para superarlos. Pero con cuidado y seriedad, porque luego surgen campañas como la que realizó la Comisión Europea hace unos años, que de la ciencia es cosa de chicas, con un vídeo promocional en el que mostraba un concepto de la igualdad todavía más preocupante. Mi primer contacto con el teatro científico fue nada más empezar la tesis, en la que Jack, mi director, me llevó unas jornadas de teatro científico divulgativo y quedé tan encantada que ya no falte ningún año y ayudé lo que pude hasta que me metí en la organización también. En estas jornadas intentamos ampliar un poco el concepto de divulgación y llegar a un público más amplio que al que se llega normalmente en las conferencias, a través de generar un punto de encuentro entre diferentes áreas de conocimiento y de difusión que de primeras puede parecer que están más alejadas entre sí. También he participado en la escritura de una obra teatral con esquemas científicos, coordinada por Sánchez Sinisterra y con la colaboración de Juan Mayorga y otros dramaturgos y conmigo en la parte científica, que está particularmente dirigida a adolescentes. Hace tres años formamos también un grupo de teatro científico en el CSIC, con gente de esta institución principalmente, pero también con gente de otros sitios y montamos obras de teatro a través de pequeñas escenas autocontenidas en las que intentamos generar curiosidad por la ciencia y el mundo científico y fomentar el debate. Gracias por ver el video.